Hola chicas, esta es la segunda parte de nuestro arete que es como encerrar este riboli en forma de lágrima o gota Este es de 18 milímetros y vamos a utilizar mostacilla número 11 en color dorada y mostacilla número 8 en color dorada Vamos a utilizar hilo Farenline y una aguja número 10 plana Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar 36 mostacilla número 8 Bien, aquí ya yo tengo mis 36 mostacillas número 8 y ahora voy a pasar con mi aguja por el lado contrario siguiendo la secuencia del hilo Bien, luego de haber hecho esto vamos a acercar la cámara, enfocarla Vamos a hacer unos nuditos simples, hago un nudito simple y hacemos también lo que es un nudito simple Ya que tengamos por acá 3 nuditos simples realizados, pueden hacer un simple y un doble Yo en este caso hice 3 simples, voy a pasar a otra mostacilla para alejarme de donde tengo el nudo Pero si ustedes pueden ver, el tamaño encaja perfectamente con el riboli que tengo aquí en forma de lágrima Bien, yo voy a pasar por algunas mostacillas para salir de donde tengo el nudo realizado Bien, estoy pasando por algunas mostacillas para movilizarme de donde tengo el nudo realizado Ya luego de ahí vamos a empezar a colocar una mostacilla número 8 por cada mostacilla dejando una mostacilla de por medio Tomamos una mostacilla número 8 y de mostacilla a mostacilla dejando una mostacilla de por medio vamos a cruzar De esta manera, ven Tomamos una mostacilla número 8, de mostacilla a mostacilla dejando una de por medio vamos a cruzar Y esto lo vamos a estar realizando hasta dar toda la vuelta Bien, luego que hemos dado toda la vuelta Vamos a colocar la última mostacilla y acá en la última mostacilla vamos a subir a las mostacillas que hemos colocado Y vamos nuevamente a colocar una mostacilla por cada mostacilla, ven Simplemente una mostacilla por cada mostacilla y lo vamos a ir empujando para hacer una especie de anillo Tomamos una mostacilla y la colocamos y empujamos hacia adentro para ir haciendo un anillo Vamos a hacer esto hasta dar toda la vuelta Bien, ya yo acá he dado toda la vuelta Miren, yo le voy a ir dando forma para que ustedes vean como se va a ir viendo Que es una lágrima lo que estamos haciendo Le pueden ir dando forma, yo le di forma de una vez mientras lo iba empujando hacia adentro Y ahora vamos a colocar en la última mostacilla, miren aquí va el cristal Y él queda perfectamente ahí adentro No va a haber ningún inconveniente Con 36 mostacillas, este que es de 18 milímetros queda perfecto Vamos a tomar y a colocar la última mostacilla Que es una mostacilla número 11 Que es la que voy a colocar en la parte de aquí de abajo La última mostacilla en vez de ser una mostacilla número 8 Colocamos una mostacilla número 11 Y ahora vamos a continuar colocando mostacilla número 11 por cada una de ellas Bien, acá ya he dado toda la vuelta Una mostacilla con mostacilla número 11 Estoy en la parte final Y vamos a colocar las últimas mostacillas Una mostacilla número 11 Y continuamos colocando mostacilla número 11 Miren acá, acá en el medio yo voy a colocar una mostacilla número 11 Bien, luego que demos toda la vuelta vamos a volver a introducir Miren, si ustedes se dan cuenta Yo pasé mi mostacilla número 11 en la parte final Y aquí vamos a subir a las mostacillas número 11 nuevamente Y vamos a colocar una mostacilla número 11 por cada una de las mostacillas número 11 que tengo colocada Ven, una número 11 por cada una de las mostacillas Y esto lo vamos a hacer hasta dar toda la vuelta Recuerden, deben ir tensando el hilo para que el trabajo le quede apretado y no le quede flojo Bien, luego de haber dado toda la vuelta con la segunda fila de mostacillas número 11 Entonces vamos a pasar Aquí yo estoy colocando las últimas De esta manera Ahora yo le voy a colocar el cristal Ustedes van a ver, déjenme colocar las que me faltan Ok, ahora sí Bien, acá hemos terminado esta parte Yo voy a colocar mi cristal para que ustedes vean cómo se ve Mírenla acá No, desde la parte redonda Redondeada primero Para que pueda introducir Ahora sí Miren qué apretadito queda Miren la parte de adelante Cómo se ve Qué bonito se ve Es como si estuviéramos haciendo la reina de corazones, señores Que queda la parte de abajo así Bien elaborada Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a pasar por mis mostacillas Hasta llegar a la parte de abajo Y voy a empezar a hacer mi línea de mostacillas Para rellenar y cerrar la parte de atrás Miren por adelante Qué bonito se ve este trabajo Ahora estamos pasando la parte de atrás Y vamos a empezar a colocar mostacilla número 11 Una mostacilla número 11 por cada mostacilla Si ustedes ven Solamente se va a utilizar la que están levantadas ¿Ven? Que se ve levantado Vamos a poner una mostacilla 11 por cada una de ellas Hasta dar toda la vuelta Bien Luego de haber dado toda la vuelta Vamos a hacer dos líneas más De mostacillas número 11 Vamos a hacer otra vuelta completa De mostacillas número 11 Solamente intercalándola por las mostacillas 11 Que quedan levantadas Mirenlo acá Vamos a hacer una nueva línea de mostacillas Colocando una mostacilla número 11 Por cada una de las mostacillas número 11 que tenemos Y luego hacemos otra vuelta nuevamente Vamos a hacer dos vueltas más Como les dije anteriormente Para completar el trabajo Bien Luego de haber dado las dos vueltas Este es el resultado que les va a quedar Ya simplemente vamos a hacer unos nuditos simples Cortamos el hilo Y continuamos con la tercera parte del video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!